Hoy son las mañanitas que he cantado el rey de aquí Hoy por sedia de tu salto que las cantamos aquí Ven despierta, viviendo despierta, venirá que de amar el sol Ya nos baja y nos canta, la luna ya se ocultó Ven despierta, mañana, hoy que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarte Ven despierta, el cielo, ya la luz del día gozó Levántate de mañana, mirá que ella amaneció Mi vida en que tú naciste, nacieron todas las flores Con la pila del bautismo, cantaron los gris, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz me guía, nos dio Levantate de mañana, mirá que ella amaneció Si las que yo necesito para entrar por tu ventana Y hay de los buenos días la consagrita en tu cama Ya viene amaneció Ya viene amaneciendo, ya la luz del día gozó Levantate de mañana, mirá que ella amaneció Las flores de mañana, mirá que ella amaneció Las flores de los cantos hemos recogido muchas Convertidas en cantos, mirá que ella amaneció La eslizantos bien amaneció La visión a flores de la noche, mirá que ella amaneció Las estrellas del cielo, quisiera bajártelo Una para saludarte, y otra para decirte adiós La vientre amaneciendo, ya la luz de guía nos dio Levantame de mañana, mi ángel amaneció Bueno, y de parte del Salvador de la Universidad y del Salvador de Jesús también Queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestra amiga Karinita No me recuerdo el otro nombre o apellido Pero ella sabe quien es, así es de que hay de parte del Salvador de la Universidad Y del Salvador de Jesús Queremos desearle un feliz cumpleaños Que la pase muy bien allí en el canal de sus seres queridos Y pues que sea un día de muchas bendiciones allí para ella Sí queremos desearle a Karina un feliz cumpleaños Que el Señor le regale muchos años más de vida Que este día sea de mucha bendición para usted y para toda su familia Y que se la pase muy bonito Que lo disfrute a lo grande Y pues a compartir de ahí con todos sus seres queridos Y con nosotros también Que se la pase muy bien al lado de su familia Y que a comer mucho pastel, se ha dicho Así es Y a reventar la piñata Claro que sí Es como dice La canción lo pone así Como dice Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Muchas felicidades Karina Muchas felicidades Y que cumpla muchos años más de vida Así que felicidades juntos En este día tal especial para ella, ¿verdad? Saluditos a ellos Bendiciones Como dicen Gracias.